En un universo donde cada pensamiento es una semilla y cada emoción es su riego, nos encontramos ante el telar de la manifestación, donde tejemos los hilos de nuestros deseos y damos forma a nuestra realidad con cada movimiento de nuestra mente. En este santuario de posibilidades infinitas, donde el pasado se desvanece y el futuro se moldea con cada intención, nos sumergimos en el arte sagrado de la manifestación. Esta técnica suprema, que he refinado y perfeccionado a lo largo de los años, es como el santo grial para aquellos que buscan manifestar sus deseos con rapidez y facilidad. Permítanme llevarlos a un viaje de descubrimiento, un viaje hacia el dominio de sus propios poderes internos para crear la vida que anhelan. ¿Qué es lo que hace que esta técnica sea tan excepcional? Bueno, es una combinación de varios factores que se unen en perfecta armonía para desencadenar el proceso de manifestación de una manera que te dejará asombrado. En primer lugar, debemos comprender la naturaleza misma de nuestra realidad. Somos seres creativos viviendo en un universo de infinitas posibilidades. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde los objetos físicos hasta las circunstancias de nuestra vida, es el resultado de nuestras creencias, pensamientos y emociones pasadas. Somos los creadores de nuestra propia realidad, y esta técnica nos ayuda a reclamar ese poder de una manera consciente y deliberada. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín fértil, y tus pensamientos son las semillas que plantas en él. Cada pensamiento que tienes, ya sea positivo o negativo, es una semilla que eventualmente dará frutos en tu realidad. La técnica suprema que estoy a punto de compartir contigo es como el agua nutritiva que hace que esas semillas crezcan y florezcan en hermosas manifestaciones. ¿Pero qué hace que esta técnica sea tan efectiva? La clave está en la forma en que aprovecha el poder de la imaginación y la emoción. Estas dos fuerzas son las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición cuando se trata de manifestar nuestros deseos. Cuando combinamos la imaginación vívida con una intensa emoción de creer que nuestro deseo ya es una realidad, creamos una fuerza imparable que atrae hacia nosotros lo que queremos. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Bueno, es bastante simple en teoría, pero requiere práctica y disciplina para dominarlo por completo. La técnica suprema implica sumergirse en un estado mental de completa relajación y receptividad, donde podemos acceder a nuestra imaginación más vívida y a nuestras emociones más poderosas. En este estado de relajación profunda, comenzamos visualizando nuestro deseo como si ya fuera una realidad. No se trata sólo de ver imágenes en nuestra mente, sino de sumergirnos completamente en la experiencia sensorial de tener lo que deseamos. ¿Cómo se sentiría tenerlo? ¿Cómo se vería? ¿Olería? ¿Sonaría? ¿Sabría? Cuanto más vívidamente podamos imaginar esta experiencia, más poderosa será nuestra manifestación. Pero aquí está el secreto. No basta con visualizar pasivamente nuestro deseo. Tenemos que sentirlo en lo más profundo de nuestro ser como si ya fuera una realidad. Debemos cultivar una emoción de gratitud y alegría, como si nuestro deseo ya hubiera sido concedido. Esto es lo que activa el poder magnético de la ley de atracción y atrae hacia nosotros las circunstancias y oportunidades que nos acercarán a la realización de nuestro deseo. Entonces, en resumen, la técnica suprema implica sumergirse en un estado de relajación profunda, visualizar vívidamente nuestro deseo como si ya fuera una realidad, y cultivar emociones poderosas de gratitud y alegría. Cuando combinamos estos elementos en la práctica diaria, nos convertimos en imanes para nuestras manifestaciones y atraemos hacia nosotros todo lo que deseamos con rapidez y facilidad. Ahora que hemos establecido los fundamentos de esta técnica suprema, es hora de sumergirnos más profundamente en su poder transformador. En la parte anterior, exploramos cómo nuestra mente es como un jardín fértil, listo para cultivar cualquier semilla que plantemos con nuestros pensamientos y emociones. También discutimos la importancia de la visualización vívida y la intensa emoción en el proceso de manifestación. Pero aquí es donde la técnica suprema realmente brilla, en su capacidad para desencadenar un cambio profundo en nuestro subconsciente. ¿Por qué es esto tan crucial? Bueno, nuestro subconsciente es como el motor oculto que impulsa nuestras acciones y crea nuestra realidad. Está lleno de creencias arraigadas y patrones de pensamiento que a menudo operan por debajo de nuestra conciencia, dictando los resultados que experimentamos en la vida. La técnica suprema nos permite acceder a este poderoso reservorio de creencias y reprogramarlo para alinearse con nuestros deseos más profundos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la repetición y la afirmación positiva. Cuando repetimos nuestras visualizaciones y afirmaciones con regularidad, comenzamos a sembrar nuevas semillas en el jardín de nuestro subconsciente. Estas semillas son semillas de creencia en la realización de nuestros deseos, y cuanto más las regamos con emoción y fe, más rápido crecen y dan frutos en nuestra realidad. Pero aquí está la clave, las afirmaciones deben ser formuladas en el tiempo presente y en términos positivos. En lugar de decir quiero o voy a tener, debemos afirmar con firmeza ya tengo o soy. Esto envía un mensaje claro a nuestro subconsciente de que nuestro deseo ya es una realidad presente, y el subconsciente trabaja incansablemente para hacer que esa afirmación sea verdad en el mundo exterior. Es importante entender que este proceso de reprogramación no sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia, perseverancia y una fe inquebrantable en el poder creativo de tu mente. Pero a medida que sigues practicando esta técnica suprema, comenzarás a notar cambios sutiles en tu realidad. Las circunstancias comenzarán a alinearse de manera mágica para apoyar la realización de tus deseos, y te encontrarás atrayendo oportunidades y personas que te ayudarán en tu camino. Una de las claves para el éxito con esta técnica es mantener una actitud de desapego hacia los resultados. Esto puede sonar contradictorio, ¿verdad? Después de todo, ¿no estamos tratando de manifestar nuestros deseos específicos? Sí, lo somos. Pero al mismo tiempo, debemos confiar en el proceso y soltar cualquier apego a cómo o cuándo se manifestarán esos deseos. El desapego no significa renunciar a nuestros deseos, significa confiar en el universo y permitir que trabaje su magia en nuestras vidas. Cuando nos aferramos demasiado a un resultado específico, a menudo bloqueamos el flujo natural de la manifestación. Pero cuando soltamos el control y nos entregamos al flujo del universo, permitimos que nuestros deseos se manifiesten de la manera más perfecta y en el momento más divino. Así que, la técnica suprema implica no sólo visualizar y afirmar nuestros deseos, sino también reprogramar nuestro subconsciente con creencias positivas y mantener una actitud de desapego hacia los resultados. Cuando combinamos estos elementos en nuestra práctica diaria, nos convertimos en imanes para nuestras manifestaciones y atraemos hacia nosotros todo lo que deseamos con rapidez y facilidad. Ahora que hemos comprendido mejor los fundamentos de la técnica suprema y hemos explorado cómo reprogramar nuestro subconsciente para alinearlo con nuestros deseos, es hora de dar un paso más allá y sumergirnos en la práctica activa de esta poderosa herramienta de manifestación. Uno de los aspectos más emocionantes de esta técnica es su capacidad para desencadenar cambios tangibles en nuestra realidad a través de pequeños actos de fe y visualización creativa. A menudo, nos encontramos atrapados en la rutina diaria, creyendo que nuestras circunstancias son inamovibles y que no tenemos control sobre nuestro destino. Pero la verdad es que somos los arquitectos de nuestra propia realidad y la técnica suprema nos empodera para reclamar ese poder y crear la vida que deseamos. Uno de los ejercicios más poderosos que puedes comenzar a practicar hoy mismo es lo que yo llamo vivir desde el fin. ¿Qué significa esto? Significa actuar y sentir como si tu deseo ya fuera una realidad presente en tu vida. En lugar de esperar a que tu deseo se manifieste en el futuro, te comportas como si ya estuviera aquí y ahora. Por ejemplo, si estás manifestando una relación amorosa, comienza a vivir tu vida como si ya estuvieras en esa relación. Visualízate a ti mismo compartiendo momentos felices con tu pareja, sintiendo su amor y apoyo a tu alrededor. Actúa como si ya fueras la versión más plena y feliz de ti mismo y verás cómo el universo responde a esa energía y te trae experiencias que reflejan esa realidad. Otro ejercicio poderoso es lo que yo llamo la técnica del espejo. Este ejercicio implica mirarte a ti mismo en el espejo todos los días y afirmar con firmeza tus deseos como si ya fueran una realidad presente. Mientras te miras a los ojos, repite afirmaciones positivas en tiempo presente, como soy amado y valorado, tengo éxito en todo lo que hago, o la abundancia fluye fácilmente hacia mí. Al hacerlo, estás programando tu subconsciente para que acepte estas creencias como verdaderas y el universo responderá trayéndote experiencias que reflejan esas afirmaciones. Un tercer ejercicio que recomiendo encarecidamente es lo que yo llamo crear un espacio sagrado. Esto implica crear un espacio físico en tu hogar o en tu lugar de trabajo que esté dedicado exclusivamente a tus prácticas de manifestación y visualización. Puedes decorar este espacio con imágenes, citas inspiradoras, cristales o cualquier otro objeto que te recuerde tus deseos y te inspire a trabajar hacia ellos. Pasar tiempo en este espacio cada día te ayudará a mantener tu enfoque y tu vibración elevada, lo que acelerará el proceso de manifestación. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo puedes comenzar a implementar la técnica suprema en tu vida diaria. La clave es ser consistente y comprometido con tu práctica y confiar en el proceso incluso cuando no veas resultados inmediatos. Recuerda, la manifestación es un arte sutil que requiere paciencia y fe, pero con práctica y dedicación puedes lograr milagros en tu vida. En nuestra exploración de la técnica suprema para manifestar deseos con rapidez y facilidad, hemos desentrañado algunos aspectos cruciales para su aplicación efectiva. Desde comprender la naturaleza de nuestra realidad como seres creativos hasta aprender a reprogramar nuestro subconsciente con creencias positivas, hemos recorrido un camino emocionante hacia el dominio de nuestro poder creativo interior. Ahora, es importante abordar un tema que a menudo surge en el viaje de manifestación, los obstáculos y las resistencias que pueden surgir en el camino. Aunque la técnica suprema es una herramienta poderosa, no está exenta de desafíos que pueden obstaculizar nuestro progreso. Pero no te preocupes, porque estoy aquí para guiarte a través de estos obstáculos y ayudarte a superarlos con gracia y determinación. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en el camino de la manifestación es la duda y el miedo. Cuando comenzamos a visualizar nuestros deseos y afirmarlos como realidades presentes, a menudo surgen voces internas que nos dicen que no somos lo suficientemente dignos o capaces de recibir lo que deseamos. Estas voces pueden ser persistentes y abrumadoras, pero es crucial recordar que son sólo el producto de creencias limitantes arraigadas en nuestro subconsciente. Para superar esta duda y el miedo, es importante practicar la autoindagación y la autoafirmación positiva. Cuando surjan pensamientos negativos, en lugar de dejarnos llevar por ellos, podemos desafiarlos con afirmaciones positivas y recordarnos a nosotros mismos nuestro valor y nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos. Por ejemplo, si te encuentras pensando no merezco esto, puedes contrarrestarlo con una afirmación como soy digno y merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Otro obstáculo común en el camino de la manifestación es la impaciencia y la frustración. A menudo, queremos que nuestros deseos se manifiesten de inmediato y cuando no lo hacen, nos sentimos desanimados y desesperanzados. Pero es importante recordar que el tiempo del universo no siempre coincide con nuestro tiempo humano y que todo ocurre en el momento perfecto y divino. Para superar la impaciencia y la frustración, es crucial practicar la gratitud y la aceptación del momento presente. En lugar de enfocarte en lo que aún no has manifestado, enfócate en todo lo que ya tienes en tu vida y en todas las bendiciones que te rodean. Practicar la gratitud te ayudará a elevar tu vibración y atraer más cosas para estar agradecido, creando así un ciclo virtuoso de manifestación. Finalmente, otro obstáculo importante en el camino de la manifestación es la falta de acción inspirada. A menudo, esperamos que nuestros deseos se manifiesten sin hacer ningún esfuerzo real para llevarlos a cabo. Pero la manifestación requiere no sólo visualización y afirmación, sino también acción inspirada en el mundo físico. Para superar la falta de acción inspirada, es importante estar atento a las señales y oportunidades que el universo nos presenta y tomar medidas decisivas para aprovecharlas. Esto puede implicar dar pasos pequeños pero significativos hacia la realización de tus deseos, como hacer llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos o incluso simplemente hablar con personas que puedan ayudarte en tu camino. Continuemos nuestro viaje de exploración hacia el dominio de la técnica suprema para manifestar deseos con rapidez y facilidad. En las partes anteriores, hemos abordado los fundamentos de esta técnica, explorando conceptos clave como la visualización, la reprogramación del subconsciente y la superación de obstáculos comunes en el camino de la manifestación. Ahora, es hora de profundizar aún más en nuestro entendimiento y explorar cómo podemos amplificar aún más nuestro poder creativo interior. Una de las áreas en las que podemos mejorar nuestra práctica de manifestaciones en la gestión de nuestras vibraciones energéticas. Todo en el universo está hecho de energía y nuestras vibraciones energéticas juegan un papel crucial en el proceso de manifestación. Cuando nuestras vibraciones están alineadas con lo que deseamos manifestar, creamos un campo magnético poderoso que atrae hacia nosotros las circunstancias y oportunidades que necesitamos para hacer realidad nuestros deseos. Entonces, ¿cómo podemos elevar nuestras vibraciones y mantenernos en un estado de alta energía positiva? Una de las formas más efectivas es a través de prácticas de cuidado personal y autocuidado. Esto puede incluir actividades como la meditación, el ejercicio físico, el tiempo en la naturaleza, la escucha de música inspiradora o la práctica de la gratitud diaria. Cuanto más tiempo pasemos cultivando estados de amor, alegría y gratitud, más elevadas serán nuestras vibraciones y más poderosas será nuestra capacidad de manifestar. Otra forma de amplificar nuestras vibraciones es a través de la práctica del perdón y la liberación de resentimientos y emociones negativas del pasado. El resentimiento y la ira son emociones de baja vibración que actúan como bloques en el flujo de energía positiva. Cuando nos aferramos a estas emociones, impedimos que nuevas energías positivas entren en nuestra vida y bloqueamos el proceso de manifestación. Al practicar el perdón y liberar estas emociones, abrimos espacio para nuevas bendiciones y oportunidades en nuestras vidas. Además, es importante estar atentos a nuestro diálogo interno y a los pensamientos que cultivamos en nuestra mente. Nuestros pensamientos son como imanes que atraen hacia nosotros experiencias que reflejan esas mismas vibraciones. Si constantemente nos enfocamos en lo negativo y nos criticamos a nosotros mismos, creamos un campo magnético que atrae más negatividad a nuestras vidas. En cambio, al cultivar pensamientos positivos y afirmaciones que refuercen nuestra valía y poder creativo, creamos un campo magnético que atrae más abundancia y alegría. Por último, pero no menos importante, es esencial rodearnos de personas y entornos que apoyen nuestras metas y aspiraciones. Nuestro entorno tiene un impacto significativo en nuestras vibraciones energéticas y estar rodeados de personas que nos inspiran y nos apoyan puede elevar nuestra energía y acelerar el proceso de manifestación. Busca la compañía de personas que compartan tus valores y aspiraciones y mantente alejado de aquellos que drenen tu energía y te mantengan atrapado en estados de baja vibración. Elevar nuestras vibraciones energéticas es clave para potenciar nuestra capacidad de manifestar deseos con rapidez y facilidad. Al cultivar prácticas de cuidado personal, liberar emociones negativas del pasado, mantener un diálogo interno positivo y rodearnos de personas y entornos que nos apoyen, creamos un campo magnético poderoso que atrae hacia nosotros todo lo que deseamos en la vida. Continuemos nuestro viaje hacia el dominio de la técnica suprema para manifestar deseos con rapidez y facilidad. En las partes anteriores, hemos explorado los fundamentos de esta técnica, desde la comprensión de nuestra naturaleza creativa hasta la gestión de nuestras vibraciones energéticas para potenciar nuestra capacidad de manifestación. Ahora, profundicemos aún más en nuestro entendimiento y exploremos cómo podemos afinar nuestra práctica para alcanzar nuestros sueños más profundos. Uno de los aspectos más poderosos de la técnica suprema es su capacidad para trabajar en armonía con el universo y aprovechar el flujo natural de la vida. A menudo, nos encontramos luchando contra la corriente, tratando de forzar que las cosas sucedan a nuestro modo y a nuestro tiempo. Pero la verdadera magia de la manifestación radica en soltar el control y permitir que el universo nos guíe hacia nuestros deseos de la manera más perfecta y divina. Para afinar nuestra práctica de manifestación, es importante aprender a confiar en el proceso y a seguir la corriente de la vida. Esto implica estar abierto a nuevas oportunidades y ser receptivo a las señales que el universo nos presenta. A menudo, las respuestas a nuestros deseos vienen de formas inesperadas y en momentos inesperados, y es importante estar atentos y receptivos a estas bendiciones disfrazadas. Otro aspecto importante de afinar nuestra práctica de manifestación es cultivar una actitud de gratitud y aprecio por todo lo que ya tenemos en nuestras vidas. La gratitud es una fuerza poderosa que eleva nuestras vibraciones y nos alinea con la abundancia del universo. Cuando vivimos desde un lugar de gratitud, creamos un campo magnético que atrae más bendiciones a nuestras vidas y nos abre a nuevas posibilidades y oportunidades. Además, es importante ser claros y específicos sobre lo que deseamos manifestar en nuestras vidas. A menudo, tenemos una idea vaga de lo que queremos, pero no nos molestamos en detallar específicamente nuestros deseos. Pero el universo responde a la claridad y la precisión, por lo que es importante tomarse el tiempo para visualizar y afirmar claramente lo que queremos manifestar. Cuanto más claro y específico seamos, más fácil será para el universo traernos exactamente lo que deseamos. Por último, pero no menos importante, es crucial mantener una actitud de fe y confianza en el proceso de manifestación. A menudo, nos encontramos dudando de nuestras habilidades para manifestar nuestros deseos, especialmente cuando las cosas no parecen estar yendo según lo planeado. Pero es en estos momentos de duda y desafío que es más importante mantener nuestra fe y confianza en el proceso. Recuerda que el universo siempre está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo, y confía en que tus deseos se manifestarán en el momento perfecto y divino. Afinar nuestra práctica de manifestación implica confiar en el proceso, seguir la corriente de la vida, cultivar la gratitud y la claridad, y mantener una actitud de fe y confianza en el proceso. Al hacerlo, creamos un campo magnético poderoso que atrae hacia nosotros todo lo que deseamos en la vida y nos permite manifestar nuestros sueños más profundos con rapidez y facilidad. La gratitud es una fuerza poderosa que puede transformar radicalmente nuestras vidas y acelerar el proceso de manifestación. Cuando vivimos desde un lugar de gratitud, enviamos un mensaje al universo de que estamos en armonía con la abundancia y la plenitud. Esto crea un campo magnético que atrae más bendiciones a nuestras vidas y nos abre a nuevas oportunidades y posibilidades. Para integrar la gratitud en nuestra práctica de manifestación, es importante llevar un diario de gratitud y dedicar tiempo cada día para reflexionar sobre todas las bendiciones que ya tenemos en nuestras vidas. Esto puede incluir cosas grandes y pequeñas, desde la salud y la felicidad hasta las relaciones significativas y las experiencias enriquecedoras. Cuanto más nos enfocamos en lo que ya tenemos y en lo que estamos agradecidos, más atraemos cosas por las que estar agradecidos en nuestras vidas. Además de la gratitud, la acción consciente también desempeña un papel crucial en el proceso de manifestación. A menudo, nos encontramos esperando pasivamente a que nuestros deseos se manifiesten, sin tomar medidas activas para hacerlos realidad. Pero la manifestación es un proceso co-creativo que requiere que tomemos medidas inspiradas en el mundo físico para apoyar nuestros deseos. Para integrar la acción consciente en nuestra práctica de manifestación, es importante identificar los pasos concretos que podemos tomar para avanzar hacia nuestros objetivos. Esto puede incluir la investigación, la planificación y la toma de decisiones informadas sobre cómo podemos alcanzar nuestros deseos. Al tomar medidas inspiradas en el mundo físico, demostramos al universo nuestro compromiso con nuestros objetivos y abrimos la puerta a nuevas oportunidades y posibilidades. Es importante recordar que la acción consciente no se trata de forzar las cosas o de tratar de controlar el resultado. Más bien, se trata de estar en sintonía con nuestro propósito y de tomar medidas alineadas con nuestros deseos más profundos. Cuando actuamos desde un lugar de confianza y flujo, permitimos que el universo trabaje su magia en nuestras vidas y nos guía hacia la realización de nuestros sueños. Integrar la gratitud y la acción consciente en nuestra práctica de manifestación es clave para potenciar nuestra capacidad de crear la vida que deseamos. Al enfocarnos en lo que ya tenemos y en lo que estamos agradecidos, creamos un campo magnético que atrae más bendiciones a nuestras vidas. Llegamos a la parte final de nuestro viaje hacia el dominio de la técnica suprema para manifestar deseos con rapidez y facilidad. En las partes anteriores, hemos explorado los aspectos fundamentales y avanzados de esta técnica, desde comprender nuestra naturaleza creativa hasta integrar la gratitud y la acción consciente en nuestra práctica de manifestación. Ahora, concluyamos nuestro viaje con una mirada hacia el futuro y cómo podemos seguir creciendo y evolucionando en nuestro viaje de manifestación. El dominio de la técnica suprema no es un destino final, sino más bien un proceso continuo de crecimiento y expansión. A medida que avanzamos en nuestro viaje de manifestación, podemos encontrarnos con nuevos desafíos y oportunidades para crecer y evolucionar en nuestro entendimiento y práctica de esta poderosa herramienta. Una forma de seguir creciendo en nuestro viaje de manifestación es a través de la educación continua y la exploración de nuevas ideas y conceptos relacionados con la ley de atracción y la manifestación. Hay una riqueza de recursos disponibles, desde libros y cursos hasta seminarios y talleres que pueden ayudarnos a profundizar nuestra comprensión y expandir nuestras habilidades en el arte de manifestar nuestros deseos. Además, es importante seguir practicando la técnica suprema de manera regular y consistente en nuestra vida diaria. La consistencia es clave cuando se trata de manifestación, ya que cada pensamiento, emoción y acción que tomamos tiene un impacto en el resultado final. Al mantener una práctica regular de visualización, afirmación y acción inspirada, continuamos fortaleciendo nuestro campo magnético y atrayendo más bendiciones a nuestras vidas. Otra forma de seguir creciendo en nuestro viaje de manifestación es a través de la autoreflexión y el autodescubrimiento. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras experiencias y aprender de ellas nos permite identificar áreas donde podemos mejorar y crecer en nuestro camino de manifestación. Esto puede implicar examinar nuestras creencias y patrones de pensamiento, así como identificar y superar cualquier resistencia interna que pueda estar obstaculizando nuestro progreso. Por último, pero no menos importante, es importante mantener una actitud de apertura y receptividad hacia el universo y las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. A menudo, nos encontramos atrapados en nuestras propias expectativas y limitaciones autoimpuestas, impidiendo que el universo nos traiga las experiencias y oportunidades que más necesitamos en nuestras vidas. Al soltar el control y confiar en el proceso, abrimos la puerta a nuevas posibilidades y nos permitimos recibir todo lo que el universo tiene para ofrecer. El viaje hacia el dominio de la técnica suprema es un viaje de por vida que nunca termina. A medida que continuamos creciendo y evolucionando en nuestro entendimiento y práctica de esta poderosa herramienta, nos abrimos a nuevas posibilidades y oportunidades para crear la vida que deseamos. Estoy emocionado de haber compartido este viaje contigo y de ver cómo transforma tu vida. Que tus deseos se manifiesten con rapidez y facilidad y que alcances nuevos niveles de éxito y realización en todas las áreas de tu vida. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje hacia el dominio de la técnica suprema para manifestar deseos con rapidez y facilidad. Esperamos que hayas encontrado este contenido inspirador y lleno de valor. Si te has sentido conectado con las ideas y consejos compartidos en este video, te invitamos a ver nuestro video recomendado en pantalla, que profundiza aún más en este fascinante tema. Estamos seguros de que encontrarás aún más herramientas y conocimientos para potenciar tu capacidad de manifestación. Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias. Por favor, déjanos tus comentarios en la sección que encontrarás a continuación. Tus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar y ofrecerte contenido cada vez más útil y relevante. Si este video te ha impactado de alguna manera, te invitamos a que nos des un like. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido valioso y alcanzar a más personas que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. ¿Quieres formar parte de nuestra familia y recibir más contenido inspirador como este? Entonces suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y no te olvides de compartir este contenido con aquellos que creas que puedan necesitarlo. Juntos, podemos crear un mundo donde todos puedan manifestar sus deseos y alcanzar su máximo potencial. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu apoyo continuo. Nos vemos en el próximo video.